Continúan las movilizaciones de trabajadoras de Fundación Integra a nivel nacional y en Los Ríos, obviamente, no es la excepción. Una semana se cumplirá desde que las tías decidieron salir a la calle descontentas y exigiendo mejoras en sus remuneraciones y trato laboral. Sin embargo, acusan que no se sienten escuchadas desde el gobierno, por lo que pasaron a un paro indefinido. La vocera del Sindicato de los Funcionarios de Integra en Los Ríos, Fabiola Cárcamo, advierte una falta de sensibilidad social por parte de las autoridades gubernamentales. Nosotros no solamente estamos peleando por remuneraciones, sino también por la calidad en la que nosotros debemos trabajar, lo que se nos exige y las condiciones en las que nosotros estamos trabajando no son las más adecuadas. Son salas muy chicas para la cantidad de niños con las que nosotros debemos trabajar. Vamos a seguir con esto hasta el final, a pesar de las consecuencias, porque se nos está amenazando que nosotros nos van a descontar todos los días de un viaje, pero a nosotros en realidad eso no nos importa porque nuestra lucha va más allá. En total, más de 70.000 niños que no asistieron a las salas cunas o jardines infantiles durante estos días en todo el país y periodo que se prolongaría, lo que lamentablemente tiene efectos colaterales que afectan a las familias usuarias de estos jardines. Por favor, al gobierno le pido que haya una solución. Nosotros como papás estamos desesperados ya, como mamás, porque el jardín para nosotros es una red de apoyo, para nosotros poder salir a trabajar. Nosotros ya llevamos cuantos días, nosotros no podemos estarle pagando a otra persona si nosotros trabajamos con un sueldo base, para poder que alguien cuide a nuestro hijo para que no lo echen de nuestro trabajo. Las funcionarias han salido a la calle, incluso interviniendo actividades con presencia de autoridades e irrumpiendo en dependencias de servicios públicos. Gracias por ver el video.